Música Nuestro proyecto de extensión trata acerca de fomentar el emprendedurismo en el vivero escuela que tiene la municipalidad en el barrio El Volcadero de Paraná. Nuestra propuesta es hacer un trabajo de talleres y de acompañamiento de los diferentes microemprendimientos que están surgiendo a partir de las formaciones viveristas, paisajistas y otras actividades relacionadas, así como también otros emprendimientos que surgen en el mismo barrio. Y a partir de esos talleres la idea es poder transmitir y poder generar algunas herramientas que nosotros nos vamos adquiriendo a partir de nuestra formación en esta facultad. Nos motiva un poco más también ver, ir al barrio a trabajar y no esperar que la gente venga acá. Eso también nos resalta la visión que tiene el barrio donde vamos y la gente con la que estamos trabajando sobre la misma universidad. Yo me llamo Estefanía, estamos en la Escuela Vivero, que se inauguró hace un par de meses atrás. Lo que hacemos acá principalmente es cuidar las plantas. La idea estaba, el lugar fue difícil, pero una vez que lo encontramos, que lo limpiamos, ya fue cuestión de segundos, de meses y de hacer las cosas nomás. La mayoría de las personas que han venido aquí a comprar también nos han dicho qué gran cambio, fue un cambio rotundo porque todo esto era basura, todo aquí era basura, no había nada. Y ahora se ve hermoso porque hay plantas, hay flores, uno puede comprar, puede regar, puede verlo de lejos. También están haciendo ahí una canchita de tenis que es un gran avance, así que se ve mejor. En el futuro es tener en primer y principal algo propio. Los chicos quieren tener tipo un microemprendimiento, una cooperativa de trabajo y vender lo que más nos gusta hacer, las plantas. Salir de lo que siempre estuvimos, hacer algo mejor. Nosotros sabemos lo que se sufre al estar trabajando con la basura. Era feo, era lo más feo que se podía decir. Y ahora trabajar con esto, que son plantas coloridas, dijo, es algo hermoso, digamos. La mayoría va a querer trabajar acá. Aquí algunos chicos que trabajan aquí trabajaron en el volcadero y era lo único que tenían. Al ver esto, que es un gran cambio hermoso a la vez, dijeron, no, quiero algo mejor. Y lo están haciendo. Como perspectiva futuro de este trabajo es tratar de ampliar a los grupos destinatarios, también fomentar y incentivar a otros grupos que vienen detrás nuestro de la carrera para que ellos puedan tomar la aposta y no solamente dirigir a este grupo destinatorio, sino a otros sectores también de la sociedad que también están esperando a que le den una mano en cuanto a las capacitaciones. Consideramos como muy importante el desarrollo de actividades de extensión en todas las carreras y en nuestro caso en particular, como futuros economistas, es importante tener contacto con la sociedad en la que nosotros vamos a ejercer nuestra profesión de futuros economistas. Hay hasta casi una ausencia, en gran medida, de la universidad en ese ámbito y nos sentimos responsables de poder llegar ahí. Creo que la universidad tiene que estar vinculada totalmente con el medio, con sus problemáticas y comprometerse con las mismas. Así también poder incorporar a todo este medio a que participe en alguna medida en el ámbito universitario en las diferentes formas que puedan ser posibles. Estuvimos medio nerviosos la mayoría porque no sabíamos bien de qué se trataba y cuando vinieron nos dijeron, nos mostraron videos, nos hablaron, fue algo lindo porque siempre es lindo aprender algo nuevo y nos gustó la idea. Ahora la seguimos paso a paso, la seguimos. Y como pueden ver aquí atrás, ya nos están enseñando exactamente cómo se deben hacer las cosas y al llevarla a práctica, uno aprende más aún. Así que al aprenderlo, al ponerlo en práctica y después venderlo, es algo lindo. Porque voy a decir, lo hice con mis manos, lo hice con mis propios esfuerzos y con lo que yo sé. Si se cambia acá, se pueden cambiar en cualquier parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!